La ex esposa de Gustavo Petro arremete contra el CNE y llama a la Colombia Humana a rodear al presidente tras pliego de cargos en su contra. Marilu Serrán, la ex esposa del presidente Gustavo Petro arremetió contra el Consejo Nacional Electoral que hoy tiene contra las cuerdas una campaña presidencial del líder del pacto histórico porque los nueve magistrados votarán en las próximas semanas la ponencia de pliego de cargos que indica que, al parecer, el líder de izquierda violó los topes electorales. Hernán recordó que ella trabajó durante varios años en el CNE y dijo que, aún tengo las pruebas de cómo se cambiaban decisiones y salvan, y se publicaban. Yo era la piedra en el zapato y por eso me pidieron la renuncia a la fuerza y con amenazas. Apelmo que hoy no me dan confianza. La forma como trabaja el Consejo Nacional Electoral. Y siguió, todo es al interés partidista de quienes siempre han tenido el manejo del país. No les creo nada. Posteriormente arremetió contra las directivas de la Colombia Humana, el partido político que fundó Gustavo Petro. ¿Dónde están los congresistas, estrategas de la Colombia Humana? En unas sí, se imponen y en otras brillan por su ausencia. ¿Y dónde está el partido del presidente? Lo que ocurre hoy debería ser un respaldo popular. Quieren acabar con lo que hemos logrado. Ayuda rogando y con el mazo grande. Y es que Rand está molesta porque fue derrotada en las elecciones internas de la Colombia Humana. Donde la senadora Gloria Flores se convirtió en la presidenta del partido político. El presidente Gustavo Petro no se metió en ese tema. Tengo diferencias con Gloria Flores porque he trabajado en el territorio. Estoy ahí. Y con lo que no estoy de acuerdo es que aparezca de la noche a la mañana queriendo ponerse al frente de una Colombia Humana que han olvidado durante años. Le dijo Semana. Para la madre de Andrés y Andrea, dos de los hijos mayores de hoy presidente, Gloria fue senadora porque la lista fue cerrada y hubo un acuerdo entre seis partidos políticos y se fueron organizando. No fue que hubiera recurrido al país para hacer campaña al Senado. La gran mayoría de los que están ahí no hicieron el trabajo de Mariluz Herrera. El que hizo María José Pizarro, Aida Bella, Gustavo Bolívar, entre otros, resaltó. La elección de la senadora Flores fue impugnada ante el Consejo Nacional Electoral realizado en los pasados 17 y 18 de agosto. El recurso que presentaba por Janet Olarte, una de las confundadoras del partido del presidente Gustavo Petro, quien denuncia presuntas irregularidades en esta unión en la que, entre otras, fue escogida la senadora Gloria Flores como la nueva presidencia. Olarte hace varios reclamos para que se invalide esa elección. Por ejemplo, dice que la asamblea no fue debidamente convocada, ya que los diez miembros que debían estar presentes para ese llamado sólo estaban cuatro. Asimismo, otro de los reclamos ante el CDE es que los delegados municipales no fueron debidamente inscritos y acreditados y no fueron reconocidos oficialmente, lo que generó una gran desorganización. Eso habría llevado a que algunos delegados estuvieran autorizados para ingresar a la asamblea y otros no pudieron hacerlo porque no tenían cercanía con algunos líderes. Una de las quejas es directamente contra la senadora Gloria Flores, sobre quien Odarte cuestiona por tomarse el partido.